Bueno, este es el campamento Como vemos, esta es la parte donde se hacen las carpas para los turistas Todo el campamento, para todos los pasajeros, para todo tipo de turismo Tiene su propia infraestructura, tenemos los baños, varón y mujer Y también tenemos atrás duchas, también son para varones, mujeres Y más arriba vemos andenes, donde también son parte de campamento Donde se pueden armar las carpas, el paisaje Mira, por allá estamos viendo una panorámica especial Donde vemos a Huaca y Huilca Por aquí arriba, por aquí arriba, mira, lo que vemos es Allá arriba es lo más importante que los turistas vienen a ver esta parte Acá en las chulpes y arriba estamos viendo las canteras Donde se labraron piedras, muy trabajado, esculpido Donde se arrastraron desde ese lugar a Ollantaytambo Donde se encuentran las seis piedras o seis monolitos más importantes En la época inca Donde se arrastraron desde ese lugar a Ollantaytambo Donde se arrastraron desde ese lugar a Ollantaytambo ¡Gracias por ver el video! Más arriba Donde se arrastraron desde ese lugar a Peace Llega Más arriba Donde se arrastraron desde ese lugar a Ollantaytambo